Hola que tal amigos, bueno pues un saludo hoy desde Darni con Pachi cuando nos vemos hoy presente, para llevar la narrativa en un caripillazo de alto nivel hoy por hoy, y bueno señores están presentes dos canadillas, dos canadillas que vayas señores han llegado armadas de los dientes en la torada y vayas con los montes de muy buena calidad señores y en el escenario, pues no se digan tan buenas las bandas hoy por hoy ahí llega la internacional banda Moody y bueno pues, sin más, yo saludo a mi amigo Alejandro López de la ciudad de Seattle las cámaras que hoy en día pues están pegando con todo viejo ahí en el Facebook, en el Youtube mi hermano en el Facebook lo pueden encontrar como Alex López en Youtube como Alejandro López ánimo, te saluda, servidor con todo destino pichucan, ale